Hola, soy Alicia Design Art y mi siguiente proyecto es este, que es muy clásico y muy anticuado. Como el mueble viene muy limpio, lo primero que voy a hacer es lijarlo enterito, por todos los sitios. Después aspiro muy bien el interior de los cajones, limpio muy bien de nuevo con alcohol y amoníaco y empiezo a pintar. Le vamos a dar dos capas, a veces pinto con pincel y otras veces con rodillo. Las superficies lisas se pintan muy bien con rodillo, dos capas. Bueno, ya veis que bonito está. ¿En los cajones os gustan así o os gustan pintados y decorados? Pues vamos a dar dos capas, siempre dos capas mínimo. Y vamos a forrar los cajones con este papel florentino italiano tan bonito. Cortamos a medida y encolamos muy bien. Me ayudo de una cuñita para estirar muy bien el papel y que quede liso, liso, liso. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Así está ideal. Mucha gente lo dejaría yo así, pero a mí me encanta el acabado Xavi Chic, muy desgastado, envejecido. Ahora a limpiar otra vez, es lo que tiene. Y ahora vamos a hacer unas flores pintadas a mano por mí. Es lo más relajante del mundo. Me encanta. El tiempo desaparece. Ahora esto se llama mindfulness, que es estar en el presente. Es lo más, para mí, lo más satisfactorio. Voy a hacer unas margaritas. En un principio había cogido una hoja, bueno, un diseño que vi en internet, pero luego me he dado cuenta que no me servía. Me olvidé de él y seguí mi diseño personal conforme me iba saliendo. No he usado nada, absolutamente nada previo. Es lo que tiene ser artista, que te surge en el momento la inspiración. Así que ya veis cómo estoy trabajando. Quiero hacer algo que sea muy bonito, muy elegante y al mismo tiempo muy campestre. Y para dar un poquito de luz, voy a repasar todas las margaritas con un poquito de blanco. Solo en unos lados. Mirad cómo ha quedado de bonito. Bueno, y ahora el sobre o la encimera. Voy a hacer primero como una especie de guirnalda que me sirva de guía, para que me salga bien redondo y bien bonito. Aquí lo tenéis. Así que vamos a pintar esta guirnalda de margaritas y con unas hojitas, ya veis qué cosa más bonita. Y después, pues cuando esté terminado con sus hojitas y sus lacitos, lo que voy a hacer es que con una gomba de borrar voy a retirar el lápiz que me había servido de guía para que me saliera la guirnalda bien redondita. Mira, veis qué bonita está. Ahora vamos a hacer en las esquinitas también unos detallitos. Creo, quiero que quede una pieza muy especial para aquellas personas que valoran mucho el trabajo artesano, artístico, que está hecho con muchas horas de trabajo y en un estilo muy campestre, muy romántico. Me parece que es una pieza ideal, pues para una casa de campo o en la montaña. Así que bueno, ya os digo que a mí lo que más me relaja es pintar a mano. Ahora borramos las guías que habíamos hecho en lápiz y para terminar de dar un efecto envejecido muy desgastado y muy antiguo, aplicamos cera oscura o cera nogal. Arriba del todo no podemos poner zara porque después quiero barnizar. Así que le vamos a aplicar la Distress Paste, después el barniz. Pues muchas gracias si habéis seguido el vídeo hasta aquí. La realidad al reciclaje de muebles y al reciclaje en general. Y muchas gracias por vuestro apoyo a los artistas artesanos. Un abrazo muy fuerte y en breve disponible en mi página web.